Les voy a mostrar muy rápidamente cómo crear un anotador de voz con el WhatsApp. Vamos a entrar al WhatsApp, vamos a ir a crear un grupo, nuevo grupo. Ahí vamos a tener que añadir a alguien de confianza. Tiene que ser alguien de confianza porque después lo vamos a eliminar. Yo en este caso añado a mi novia. Ahí le ponemos nombre al grupo, yo le pongo notas de voz. Una vez que tenemos creado el grupo, simplemente vamos a información del grupo, y ahí lo que vamos a hacer es eliminar a la persona que agregamos. Una vez que hacemos eso, nos va a quedar un contacto que se llama notas de voz, en donde vamos a poder mandar audios, grabar textos, sacar fotos, y todo va a quedar guardado en ese contacto. Obviamente tengan cuidado de hacer la copia de respaldo respectiva, así si pierden el teléfono, no pierden información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!